si ya escuché la historia tanto que ya me cansé uy que bien que tus otros amigos aquí estén si ya escuché la historia pero al final cambiaré uy que bien que tus otros amigos aquí estén si ya escuché la historia si ya escuché la historia si ya escuché la historia tus otros amigos aquí estén si ya escuché la historia ¿Qué es lo que os ha contado? ¿Qué os contó? ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Qué tal os fue? ¿Y creíais que vuestra existencia no ibas a ver? Sí, ya escuché la historia, tanto que ya me cansé Uy, qué bien que tus otros amigos aquí estén Está jugando con nosotros Estoy oxidado, dame un respiro Así que era verdad, pero no puede estar hablando en serio ¿Lo conoces, Perla? ¿Puedes decirnos quién es? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? No hablaréis en serio No sabéis que estáis jugando y aún así voy perdiendo Volvamos a jugar, ahora gano yo Vivir o morir, juguemos así No hay vuelta atrás y empezó Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Si ya escuché la historia, tanto que ya me cansé Uy, qué bien que tus otros amigos aquí estén Si ya escuché la historia, pero al final cambiaré Uy, qué bien que tus otros amigos ya no Ya no Ya no Ya no Ya no sé Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Ya no sé Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Si ya escuché la historia, si ya escuché la historia, si ya escuché la historia Gracias por ver el video.